Esos mismos, muchos de ellos, no todos, muy pocos decentes además, tumbaron la posibilidad de que el Partido Liberal siguiera en el poder. Me van a decir ustedes a mí que un Congreso que está casi todo en la cárcel es más importante que lo que dijeron en la campaña de Samper, que nosotros habíamos financiado la campaña con el narcotráfico cuando más de 60 parlamentarios están siendo investigados por paramilitarismo. Por eso, por eso, las cosas hay que decirlas por su nombre y no señalar y marcatizar. Por eso, esos empresarios que supuestamente hacen riqueza en las regiones, HH me decía a mí, a mí me llevaron a que limpiara la región de Urabá y yo maté a todos los sindicalistas, y yo maté a todos los opositores, y yo maté a toda la gente que pensaba, a los maestros, a los educadores, a la de la cantina, a la prostituta, a todo el que pudiera, siquiera darle un apoyo mínimo a esa gente que, como ustedes, está en contra. Me dijeron que me daban un tiempo, lo hice en seis meses, maté a todo el mundo. A los seis meses me dijeron, comandante de la zona de Urabá, los mismos bananeros que hoy dicen que nosotros somos terroristas y que había que crear una crisis política para que el Partido Liberal no siguiera en el poder. El iguano en Norte de Santander, yo llegué de Urabá hace 15 años y me dijeron y me dieron la lista de empresarios demócratas, de periodistas, de líderes sindicales, de estudiantes, los maté a todos, doctora, a todos. Y como me lo dijo don Berna, senadora, no busque las víctimas de la Comuna 13 porque a todos los desaparecimos, no los van a encontrar. A todos los cogimos y los llevamos al río Cauca, en connivencia con la policía y con el ejército, con los uniformes del CTI y los tiramos en la pintada. Y los que estamos aquí de Medellín sabemos que queda a tres horas. Por eso las 300 víctimas no van a aparecer, por ningún lado, porque aparecieron tirados en el río Cauca. Por eso es imposible que nosotros no planteemos aquí una reforma a las fuerzas militares, Luis Carvajal. Una reforma a las fuerzas militares que nos diga que no es suficiente el 7% del presupuesto nacional cuando la universidad pública está cerrada porque no hay plata para que los muchachos puedan estudiar. Es muchísima plata. Pero así como hay reingeniería para la guerra, tiene que haber una reingeniería para la paz. Las fuerzas militares tienen que participar en un proceso de lo que debe ser una constituyente en el país donde el Partido Liberal tiene que participar. Si bien es cierto, la Constitución del 91 es una poesía a las garantías individuales, su segunda parte, la ruptura con el neoliberalismo, tiene que ser declarada aquí en el día de hoy a través de una política ambiental, a través de una política del sistema financiero, a través de una reforma del Banco de la República, a través de una política monetaria y cambiara, presidente Samper. ¿A quién le responde la Junta del Banco de la República? ¿Dónde está Camilo Sánchez? Que es el que más ha insistido en el partido sobre ese tema. La Junta del Banco de la República hace lo que le da la gana. La Junta del Banco de la República, con el argumento de mantener la inflación, como lo decía el expresidente López Miquel.